Muy buenas, gente, y bienvenidos a este nuevo video de Remitly, en el cual hablaremos de cómo limpiar todo el historial de tus transferencias y pagos que has hecho alguna vez en tu página de Remitly. Vamos a ir entonces a iniciar sesión. Primeramente, clicamos en iniciar sesión y una vez iniciado sesión con nuestra dirección de Gmail, o email, o Hotmail, con contraseña. Vamos a ver aquí en los apartados que tenemos en el homepage, enviar dinero, historial de transferencias, compartir, entre otras opciones que tendríamos para hacer ajustes en la cuenta y otras características. Dependiendo de lo que quieras ir a hacer, en este caso vamos a historial de transferencias, clicamos acá y vamos a ver un desplegable con todo el desglose de todos los pagos y transferencias que hemos hecho en los últimos días. En este caso no tengo ningún envío por ahora, o en progreso, o recibido, pero vamos a ver el desglose específico de la hora, el lugar y hacia donde lo enviamos, así como también el servicio que utilizamos de remesa para esa persona. Por acá, abajo en la parte superior, en la parte inferior, vamos a encontrar un botón para borrar todo el historial. En este caso no me aparece ningún historial hecho, por lo tanto no me aparece para borrar algún historial. En el caso de que sea desplegable, simplemente tienes que clicar y borrar por cuántos días de páginas, si por 10 días, si por 10 transferencias al día, por 25 por página o 50 por página. Esto indica el número de transferencias que te va a indicar esta página ahora mismo. Si quieres borrar 10, si quieres borrar por 25 o si quieres también mostrar y borrar por 50 por página. Como puedes ver, es un proceso muy fácil para simplemente borrar tus historiales de transferencia, espero que te sirva y nos veremos en el siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto.